Muy buenos días. Ante todo mi agradecimiento por la oportunidad de estar en estas charlas educativas a nivel latinoamericano. Soy el doctor Víctor Manuel Noguera Zelaya, honorable Sat Chela, quinto grado de la Orden Acuariana Ecuménica de Iniciación Universal. Fui iniciado por el venerable Satarhat Julio Martínez. El tema de en esta oportunidad se llama masonería prehistórica, porque todo lo que se ha hablado sobre masonería es del siglo XVII y XVIII a la fecha. Entonces tenemos que hablar algo antes de esas fechas. Por eso se titula masonería prehistórica, o sea, desde los orígenes de la masonería hasta 1641. Entre las graves y tremendas obligaciones que asumimos en el seno del Gran Oriente Universal y a las cuales damos toda la importancia, se encuentra la no menos fácil de fijar de una vez por todas los orígenes de nuestra institución, a fin de poner término a las leyendas fantásticas que no tienen ninguna base iniciática. Y abrir los ojos sobre ciertos documentos los cuales no hacen signos señalar la fundación de los primeros organismos administrativos, pues el espíritu mazónico existe sobre la tierra desde que hubo hombres de corazón, recto, de inteligencia abierta y de conciencia pura. Si admitimos la fecha tradicional de 1641, como el comienzo de las actividades mazónicas en el mundo, equivaldría a decir que antes del siglo 18 no hubo nobles aspiraciones de virtud, de moral, de tolerancia, y lo que sería más importante sería decir que no hubo iniciado. Y eso es inadmisible. Si 1641 es la primera fecha de la que parte la historia de la mazonería y que se haya podido encontrar escudriñando archivos históricos, mazónicos, esplesiáticos u otros, es necesario entonces admitir que hubo un espíritu mazónico anterior a esa fecha. Por consiguiente, podemos decir que es una mazonería prehistórica, la debemos de considerar. Esta mazonería prehistórica, algunos la hacen remontar hasta la época de Adán, lo que no está fuera de lugar, ¿verdad? Vamos a explicarnos mejor al respecto. La iniciación prehistórica nos enseña que la unión de dos razas humanas, la raza de Ad, con mayúscula, Ad, mayúscula, Ad, y de Am, aún en el estado casi animal, porque el hombre viene evolucionando, dio nacimiento a la raza Ad, Am, o sea, Adán. Esos serían nuestros primeros padres, y sí tiene sentido, pero no es lo mismo tomarlo literalmente que de una manera más concreta, más lógica, más congruente. Se refiere a dos razas, los Ad y los Am. Ahí se despeja la incógnita que si pensamos que nuestros padres fueron ellos dos, así como los ponemos en la historia, entonces, ¿cómo se vino el género humano? Pero si hablamos de dos razas, sí, porque esas dos razas se van juntando y de ahí van haciendo la historia de la humanidad. Esa primer raza que acaba de salir de la animalidad. Esa raza Adán o Ad-Am fue la primera en poseer una conciencia y una inteligencia verdaderamente humanas, lo que equivale a decir que fue la primera raza que realizó el ideal mazónico en cuanto al perfeccionamiento se refiere y a la superación del individuo. Esto naturalmente es muy relativo. Y la tradición iniciática nos ofrece otros orígenes más aceptables o más ciertos. Para eso, es necesario que abramos un paréntesis a fin de hacer una incursión un poco más detallada en iniciación prehistórica. En su origen, cuando el hombre salió apenas de la animalidad, comenzó a realizar. Quiere decir que realizar en el mundo que lo rodeaba. Empleó un vocablo primitivo y de dónde tomó ese vocablo primitivo si él no sabía hablar. Está saliendo apenas a la racionalización. Entonces él escuchaba los gritos de los diferentes animales, esos ruidos, esos ruidos onomatopeicos del bisonte, del elefante, de la cabra, etcétera. Esos ruidos onomatopeicos fueron la base del lenguaje humano. ¿Cuáles son esos primeros ruidos animales que imita el hombre? Ag con A-G. Og. Ag u Og. Ad, am, an, af, af, ar, af y as. Estamos hablando de nueve sílabas que vienen. Su origen es el ruido de los animales, del sonido que emiten los animales. Pero hay una sílaba importante esto, hermanos, que no tuvo origen en los gritos de los animales. Fue la sílaba al, que degeneró más tarde en el el con mayúscula o el con h. El, el. Ahí vamos a ver el oín y vamos a ver por qué esa h de poder va siempre en esas palabras sagradas. Esta palabra era sagrada para estos hombres, pues representaba para ellos la divinidad. Así estos nueve gritos de animales con la sílaba el son el origen del lenguaje occidental y luego con inversiones y deformaciones particulares formaron las raíces de todas las lenguas de la humanidad, es decir, de todos los idiomas. Pues se sabe que en prehistoria, esto es muy importante escuchar esto, la inversión silábica de las palabras occidentales indicaba siempre una orientación. La construcción, la fonética de una palabra o de un nombre reemplazaba así en un abrir y cerrar de ojos toda una relación, toda una gama de disertación sobre un objeto prehistórico, geográfico o sociológico, etcétera. Estas diez sílabas madres no dieron sino nueve inversiones. Vamos a invertirlas ahora. El ag va a ser ga, el am va a ser ma. Entonces tenemos nueve sílabas y después invertimos, nos va a dar dieciocho. Estas diez sílabas madres no dieron sino nueve inversiones, puesto que una sílaba al fue siempre conservada y respetada y aislada religiosamente por todos los lenguajes, por todas las lenguas. Jamás sufrió inversión. Las nueve inversiones fueron, pongámosle al revés todas las anteriores, al ga, etcétera. Ahí lo van a ver ustedes en el momento. Sin embargo, es necesario no confundir la inversión o desplazamiento de la sílaba de un nombre con la inversión particular de una sílaba. Esto es muy importante, pues la inversión o desplazamiento de la sílaba de un nombre no indica una orientalización ni una disensión, una desorganización o una guerra de separación entre dos puntos de alianza. En cambio, la inversión de dos letras que componen una sola sílaba indica la separación, la discrepancia social, la guerra, la desunión entre dos centros, separatividad completa de la orientalización y por otra parte el abandono de las tradiciones occidentales. Ahora, vamos a ir haciendo una composición con esta sílaba. Pongamos como ejemplo la palabra o el an, y ha contraído gelan. La referencia al nombre del ángel de una porción de los gelan emigrada hacia el oriente indica que esta porción abandona el hogar paterno por causas provocadas por cataclismo o por espíritu de conquista. Es decir, nuestra enseñanza va de occidente a oriente y esto va a nacer muchísimos años. Nosotros vemos en este resumen, no pensemos en cortos tiempos, pensemos en tiempos grandes. Se va evolucionando la raza, van aprendiendo su lenguaje, luego se van uniendo en el camino y van de occidente a oriente porque aquí hay cataclismos. Entonces estamos hablando que abandona el hogar paterno, pero no a consecuencia de una discrepancia social o de una guerra intestina. También el nombre ancestral, el nombre patronímico no fue transformado en la composición de sus sílabas. Es el orden de las sílabas, del nombre que fue solamente invertido. Los ángel, y viene algo muy importante que le pongamos mucha atención, queridos hermanos, los ángel emigrando hacia el oriente quedaron fieles a las tradiciones occidentales. El culto de él, o sea, la palabra sagrada, a los recuerdos ancestrales. Son ellos los que volvieron a occidente, después regresan de nuevo, bajo el nombre de Angle. Y miren qué interesante esto. Angle, Inglaterra, ingleses. Con los centros, por ejemplo, Al-Am-Am-Da, Alemanes, Gora-Mana-Germano, Frangel, los franco, franceses, Burguelanda, los burgaleses, etcétera. Y así se van haciendo todas las combinaciones para que miren que este es un estudio interesantísimo de dónde viene el origen de la lengua. Ya con esto nos vamos a evitar discusiones. Todos venimos de un mismo tronco, de un mismo origen. Entonces son ellos quienes derrumbaron a los historiadores de la raza Gaele cuando lo hicieron nacer en Oriente. Esa es la teoría de Ananqué. Pero acordemos que había pasado de Occidente a Oriente. Este paréntesis es necesario para comprender lo que va a seguir sobre los orígenes de la mazonería. Y es guía preciosa igualmente para interpretar una parte de la Biblia. En efecto, en apariencia, la Biblia aparece enteramente reservada a la historia de la asociación. Y maeslito, hebreo o judía. Pero su exégesis, es decir, el estudio de la interpretación de sus libros, de sus símbolos, de sus parábolas y aún de sus tótem, revela innegablemente una compilación de viejos recuerdos occidentales. El génesis llamado también la creación del mundo es una obra occidental conservada por los gaeles y después por los celtas. Recuerden que dijimos que están sufriendo terremotos, inundaciones, etc. En las épocas edénicas, es decir, del Edén, el génesis, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal que se habla en la Biblia, era una vasta enciclopedia de ciencias iniciáticas occidentales. El cataclismos, extraviado y destruido muchas veces, fue reconstruido penosamente en fragmentos inciertos por los celtas del sur, o sea, los SA. Vean cómo se va la historia del génesis antiguo. Los cataclismos terrestres que sacudían el occidente, hundimientos de la Atlántida, etc., desbastaron igualmente a la sociedad occidental, cuya mayor parte migró hacia el oriente, llevando las ciencias del árbol que más tarde cayeron en el empirismo. Ahí es donde se deforman las enseñanzas con el tiempo. Caen en hechicería, la magia, las mitologías, etc. O sea, que es una deformación. Todos los conocimientos caldeos, egipcios, hindúes, chinos, etc., eran restos de las ciencias occidentales que murieron a su vez con la extinción de sus importadores. Algunos sacerdotes, algunos sacerdotes de los celtas del sur, habían podido conservar durante el curso de su peregrinaje en el TA, TEA, que es el África, gran parte de las ciencias edénicas. Pero los periodos diluvianos que los sorprendieron, la diseminación, muchas veces, uno de estos sacerdotes se propuso, ostinadamente, a reconstruir los sepultados documentos edénicos en las grutas situadas sobre las altas montañas. ¿Para qué? Para preservarlos de los hundimientos. Si ustedes se fijan, toda esta ciencia sagrada eran pasadas del labio oído, pero también se guardaban de la forma en que ellos escribían en papiro. Por eso ahora se están redescubriendo, el mar muerto, todo ese montón de enseñanzas. El sacerdocio llevaba el nombre de Maelsa. Miren cómo vamos componiendo ya las letras y las sílabas. Maisa, Eli, Moisa, y de ahí viene Moisés. Ma es el agua. Entonces, la palabra Moisés significa la raza de los Elsa, reunida durante el diluvio. Es por esto que la leyenda, nace la leyenda famosa que agarran al niño, lo ponen en una cesta y que después va sobre ese río y lo agarra una princesa, etc. Está la leyenda del monte Sinaí. Sinaí viene de Sanagel. Es un recuerdo de las misiones mosaicas buscando documentos iniciáticos sobre los puntos culminantes escapados de las inundaciones. Los Maizas habían llegado a reconstruir algunos restos de las ciencias iniciáticas reunidas bajo el nombre de Gel-Na-Sa. Gel-Na-Sa. De ahí viene Génesis. Es decir, el libro de los celtas del sur, ya lo habíamos dicho, de los Sa. Mezcla mestizaje con los Na, que son ya los negros, pues los Sa para escapar al dominio de los nuevos elementos africanos, agrupados en centros importantes después del diluvio y para resistir a estos pueblos que eran hostiles a Occidente. Entonces, ¿qué debieron de hacer? Resignarse a continuar a hacer alianzas, maridaje, mestizaje, etc. Que los mestizaron en parte, pero, sin embargo, los sacerdotes no entraron en esos mestizajes. Estas alianzas contraídas, sobre todo con elementos hebreos, el afra-hebreo y egipcio, fueron el comienzo del debilitamiento de la sangre occidental de los Sa. Y llegó un día en que fueron amenazados de exterminio por sus propios mestizos. Imagínense, que querían a su vez tomar el dominio de los grupos de Israel para descubrir las tentativas de rebelión, y esto es importante, para frustrar los espionajes. Los sacerdocios Masá se constituyeron en pequeños grupos que se reunían clandestinamente. Este fue el origen de las castas secretas Masá. Ya vamos llegando, y ahí viene eso, la mazonería, Masá. Masá es mazón. Los sacerdocios Masá habían conservado el culto de las tradiciones occidentales, el culto Hel, que enseñaba a los hebreos. Es por esto que lograron divinidad hebraica, que la gran divinidad hebraica llegue al nombre de El-Am, Elohim. Es decir, el alma del Hel. Elohim era una invocación superior a Jehová. Huá, es decir, él, es en hebreo, en caldeo, en siríaco, en etíope y en árabe, uno de los nombres sagrados de la divinidad. Allí nosotros vamos despejando dudas, y vemos que tenemos un mismo origen, y vamos a evitar discusiones si venimos del mismo origen. Los Masá, aunque reunidos a los hebreos y aborrecían el culto del tótem serpiente, del tótem becerro, es la serpiente de Ebroce, recuerden, el becerro de oro. Su símbolo era el tau, y su tótem estaba simbolizado por cuernos de toro de una parte y por un gavilán de la otra. Es por lo que aparece Moisés en las imágenes hebraicas, con parte de su cabello arreglado en forma de cuerno. De ahí viene la explicación esotérica o iniciática de esa forma de Moisés. Los Masá, Hel-Sá, asociados en claves misteriosas, habían compuesto una serie de gestos convencionales, y de ahí nacen los gestos en la masonería. Pero poco a poco los sacerdotes Masá fueron dispersándose en Oriente, y su símbolo no fue conocido, sino por algunas castas impotentes para mantener la autoridad iniciática occidental de tiempos de Moisés. Se deforman las enseñanzas. Más tarde, asociaciones blancas que regresaron en las lentas inmigraciones de Asia al occidente, y compuesta en su mayor parte de un gremio profesional de obreros, carpinteros, acordándonos de la parte operativa de la masonería. Pero los viejos símbolos del tiempo de los Masá y del tiempo de Irán no fueron comprendidos. Por lo demás, la palabra mason indica por sí mismo la corrupción del término Masá. Por razones diversas, parece que la época de Salomón señala una fecha esencial en la evolución de nuestra institución. En efecto, aún admitiendo que hubo, que no hubo, bajo Salomón, construcción de templo, ni todo lo que se ha traído en la leyenda simbólica de nuestra institución, la sola etimología del nombre Salomón revela para los iniciados datos de gran importancia y suministra elementos inequívocos. Entonces, Salomón es un epónimo, como Ulises, Aquiles o Orfeo. Todos esos símbolos. Y después se descompone Sol-Long-Mong. Sol, Luna y Mon, El-Long, que es el mantra sagrado. La orden de los jeseños de Jesús practicaban una moral severa, llevando una vida ejemplar y vivían en comunidad. En lo que concierne al vino, todo el mundo sabe que el alcohol es desterrado en los iniciados. Toda ceremonia antigua o actual en donde se sirve bebidas de este género delata inmediatamente el poco valor iniciático. El saludo de ellos recuerda que era Pax Bostrum, que la paz sea con vosotros. Ellos bebían de fuentes naturales. Después de los jeseños y mucho tiempo después aparecen los templarios hacia la Edad Media. Entonces, después de los templarios, ya se nombra el siglo XVIII con el nombre de la mafra-masonería. Además de la orden de los templarios, que es la fraternidad más importante de toda la Edad Media, otras sectas, asociaciones, más o menos iniciáticas, se fueron dando antes de 1641. La rama de construcción de catedrales en donde la frama-masonería operativa, albañiles, constructores, arquitectos, poseyó siempre la tradición iniciática más elevada y fue la única en pedir estudios sobre todos los oficios. Señalamos igualmente, paso a algunas sectas y ritos que formaron parte del nacimiento de la frama-masonería. En 1135 se fundó en Estocolmo el rito sueco, constando de nuevos grados, siendo el último el de iniciado de San Andrés. Tenía además tres títulos honoríficos, siendo el último el de maestro reinante. Tenemos un segundo hermandad de los Rosacruz, que hay una rama de Rosacruz europea, alemana, después está Christian de Rosancruz como un personaje que es uno de los que logra recolectar esos datos. La estricta observancia se funde en 1312 por Pedro de Aumont, que como se sabe fue el gran maestro de una de las cuatro ramas templarias que subsistieron después de la disolución de la orden de los templarios. En fin, cronológicamente, la última de las principales sectas ocultas creados antes de la fundación de la masonería es el rito de los hermanos de Juan, que fue fundado el 24 de junio, ya dentro de poco estos días, de 1535 y que pretende ser la frama-masonería contemporánea del cristianismo. Valiéndose de ciertos archivos, se ha conseguido trabajosamente remontar su fundación a 1440. En cuanto a la frama-masonería iniciática, que es la que sobre todo debe de interesarnos, procede de transmisiones regulares de hermetismo del Renacimiento y del siglo XVIII, herederos de los guardadores de la tradición patricia primordial, cuéntrate sus fundadores, no ya voceros, sino transmisores de esta tradición universal de diversas corrientes herméticas, pitagóricas, cabalísticas, mitríacas, sincretistas, coorientalistas, cristianas, etc. No olvidemos que fueron estos mismos iniciados quienes hicieron la grandeza de las edades pasadas y que fueron igualmente ellos quienes construyeron las más bellas catedrales de Europa. Sin embargo, ha existido siempre una fraternidad iniciática con poder ancestral y con poder central que se ha mezclado poco a poco con los sistemas corporativos, religiosos y filosóficos, transmitiendo una parte de su esoterismo. Se retractaba cada vez que se aludía a verdaderos misterios que no entregaba sino a los iniciados, o sea que era muy celoso. Estos movimientos siempre han existido. Existe una gran tradición iniciática y una enseñanza del labio oído que viene a través de todos los tiempos manteniendo esa pureza original. Entonces, hemos visto de dónde viene, hemos hecho un viaje en el tiempo y sin embargo, el gran consejo supremo era siempre salvaguardado, funcionando en secreto, conservando el verbo, nombrando sus miembros, dando impulso a algunos grupos a fin de que aunque débil, ardiera siempre, hay un fuego iniciático. Así está. Pero en esta era de acuario que tenemos ahorita, hay un despertar y todos los centros iniciáticos del mundo se están reviviendo de nuevo y esta gran tradición iniciática está reviviendo porque hay guardadores de esta orden iniciática. Esto es muy válido también para cualquier otra orden. Yo hablé de la masonería en particular, pero todas las demás rosacruces, herméticos, tenemos un mismo origen. La fuente de este estudio fue del muy ilustre y venerable gran maestre doctor Sergio Reynó de la Ferrier. Muchas gracias, agradecido una vez más por darme esta oportunidad de ver a estas luces que espero sean de utilidad. Muchas gracias, buenos días. Gracias.